Por suerte hay variedad, hay un montón de cosas que podés comprar y frizar que por ahí te sacan mucho del apuro. También tenemos mucha variedad fresco, abadejo, merluza, que son cosas que nunca faltan. Las milanesas, que para mí son la mejor de pescado que he comido, así que nada, tenemos por suerte, tenemos mucha variedad. Bien, sabemos que también mariscos tienen bastante, así que está bueno para aquellos que se quieran preparar quizás, bueno, unas empanadas, una paella. Sí, sí, hay de toda clase, tenemos marisco congelado del que pidan, tenemos hasta productos hilo light para ofrecer, para meter. También tenemos muchas cosas para ofrecer, para hacer paella, condimentos, pimientas, lo que pidan. Por suerte estamos muy bien acomodados y nada, los invitamos a que se sumen a la pescadería. Les cuento que también tenemos otra sucursal en Barrio Sur, así que andamos a mil todo el día, por suerte, así que nada. Esperando que se vengan esos días, que sabemos que van a ser unos tres días a full que vamos a tener, así que nada.